Hoy con Vallejo, fue importante esta victoria para ustedes. ¿Cómo te has sentido en tu primer partido con tu nuevo equipo? Bueno, al principio me sentí un poco prohibida porque es primera vez que salgo a jugar en Liga. Pero ya después, mientras fue pasando el partido, ya me fui relajando y me fui sintiendo bien. Dime, ¿cómo te has sentido con la acomodadora Patricia Aranda? Vi que te armó una bola con el pie y la pegaste y fue un punto muy gritado. ¿Cómo te has ido acomodando con ella? No, con ella me ven. La comunicación es bastante buena. Ella sabe, como es un poco más mayor que la otra, ella sabe qué es lo que uno realmente necesita para atacar. Para finalizar, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo te sientes? Porque este es un campeonato muy largo y se vienen cosas más fuertes para Vallejo. Este ha sido como un pan dulce para ustedes. ¿Cómo te sientes físicamente para terminar de afrontar el torneo? No, físicamente me siento muy bien. Aparte, yo también en Cuba me estaba preparando. Y también aquí me sigo preparando también. Bueno, gracias. Ahora corre.